y a los a todos ocho más que aquí de nuevo este día te traigo este tutorial de maquillaje como puedes observar si desea saber cómo lo realce te pido que por favor te quedes te suscribas y suscritos compartas este vídeo para que está ojana esta familia siga creciendo regálame tu pulgar arriba eso me ayudaría muchísimo se quiere besos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.